Música Bueno, empezamos entonces Entonces, me toca otra vez contarles que se trata la semana pasada una sesión y hoy otra Un gusto recibirlo, doctor, un gusto recibirlo a todos A este improvisado y calificado valiente, acabamos de inventar en este momento ¿Quién dice que sea de Histología Federal y no de PAMI? No, yo no dije nada Pero entonces lo que vamos a hacer es empezar a grabar Como presentado a Hitchison, en verdad no hay que hacer mucho esfuerzo Podríamos decir que los últimos 40 años de formación de profesiones en área de la Psicología O desde los últimos 40 años tienen algo que ver con Hitchison Que podría escribirse, sin duda, aparte de la carrera, de los aportes que él ha hecho Y a mí me importaba destacar dos cosas que se me ocurrían cuando estaba preparando Pensando en cómo presentarlo y a partir del mes que me mandó Nelly, donde me decía eso, presentarlo Se me ocurrió ir a su legado personal, de paso se lo vamos a regalar Donde está condensada toda su trayectoria No, 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 no es el legado policial Pero justamente cuando lo estaba mirando me quedé con su último, con el último reivión Que dice que por resolución del señor delegado, del rector, se le acepta la renuncia que presenta en 1966 Y me quedé con eso, volví a la entrevista que tuve oportunidad de hacer de hace 3 años atrás en Jerusalén Y me quedé con la idea de las amenazas que recibió y motivo por el cual se tuvo que ir Y dije, qué alegría que podamos estar acá, que lo podamos tener, que podamos hablar de estas cosas Pero que podamos hacer el ejercicio del salto por encima de todo esto Y compartir este encuentro con él Y destacar esa faceta de luchador, que además es la que lo trae a Buenos Aires Porque la presencia, nosotros lo hemos robado una parte de su tiempo La presencia del doctor en Buenos Aires tiene que ver con una de sus actividades de lucha Que es la lucha por la paz Y ese es el motivo por el cual podamos llegar hasta nosotros Y nosotros hemos tomado este atrevimiento de robarme un rato de ese tiempo Con su mirajo Y bueno, o sea, lo ha de ser un poco más formal, lo que dice yo Bueno, por lo pronto también más cabello No hay cabello No hay cabello No hay cabello No hay cabello Bueno, o se lo vamos a fabricar Bueno, yo quiero hacer una breve intervención Yo quiero hacer una breve intervención Una breve intervención Como lo decía, lo decía 40 años en mi vida Para la época de mis padres Cuando ellos querían significar algo que había pasado muy, muy atrás Decían algo que pasó hace 40 Si me importa con los 30, sin sus ojos Por eso era una dimensión por sí misma, no una dimensión por sí misma Y estamos hablando de 40 años 40 años que usted publicó previstas para la Europa de Londres Si Bueno, pero eso es un grupo Pero, ¿por qué? Bienvenido, doctora Linsickson Bienvenida Chona Linsickson Es un placer tenerlos Recordaba que hace 10 años atrás también lo habíamos invitado En la que entonces había una conferencia sobre clínica comunitaria Que la dio en el otro edificio, en el político de hoy Esta charla Claro, claro Efectivamente Esta conversación de hoy es más una conversación Está pensada más como una conversación En el grano como una conferencia Pienso que es sumamente agradable y auspicioso Encontrarnos con que están las presentes, las cabezas De lo que fue La materia inaugurada Por Linsickson Que la psicología general En aquel entonces Teníamos psicología general 1 Psicología general 2 Y psicología general 2 La dimos Con él Contra con él Tumoski Barbecheo Exactamente Exactamente Entonces Se vino a miradas Por el Gen. de Bígsa Yo recuerdo, a la primera clase General 3 De que Habló Habló de fedoría con información En aquel momento Era fionero Y mi presencia acá, en esta mesa de psicología general, es porque, a lo mejor no se acuerda, y no sé si se acuerda Aníbal, pero yo concursé y gané un cargo de alivante plural, y en la tarde de la revisión, yo tenía como jefe de trabajo práctico a regular Aníbal Duarte, con quien nos reuníamos una vez por semana para la institución de Murnes, para la institución de radiografía, y bueno, todos renunciamos al año 66, y por eso pienso que, bueno, tengo un pensamiento antihistórico, no puedo evitar tener un pensamiento antihistórico, que es pensar, bueno, ¿cómo hubieran sido nuestras vidas si no hubiera ocurrido el engañar que la noche va a durar? Y yo no sé si hubiera, en mi caso particular, me hubiera dedicado a la clínica, tal vez hubiera sido otro, mi camino, que me sobrevienta. Yo no me hubiera ido a Estados Unidos, por cinco años. Así que me parece que todo eso, cada uno de nosotros, por lo menos de los viejos, lo tenemos presente, y los antiguos. Yo creo que tenemos que hacer una categoría de viejos y mágicos, porque aquí abrimos cuatro generaciones. Yo diría que soy la primera, que soy la segunda, hay profesores que estudianos que son la tercera, y los alumnos que son la otra. Es decir, que estamos hablando de una dimensión de desarrollo de la terrencia y de los herramientas. Tú no sabes que hubiera ido a haber quedado, yo simplemente hubiera seguido en la terrencia. He intentado gozar en otras partes del mundo, en Israel, en España, en otros lugares. Pero aquí, mi alma mater era indudablemente esta, y aquí hubiera seguido. Si no hubiera ayudado a la terrencia. Y bueno, además, el Rosario Sillón fue también director del departamento de psicología, cuando éramos un departamento dentro de nuestra fileta. Así que bueno, comencemos a... Bueno, yo no quiero hacer una historia. Podría leer en voz alta, pero no sabía levantar el ensayo. Pero, por lo tanto, prefiero que ustedes me pregunten lo que les pueda interesar de la experiencia de aquella época del departamento. Yo tengo una pregunta para hacerle, doctor. ¿Cómo? A mí me produce muchísima emoción estar hoy pudiendo conversar con usted, y recordando que tengo el libro Lenguaje y Pensamiento de Historial La Playa, prologado por usted. ¿El libro de Diego? Lenguaje y Pensamiento de Diego. Sí, sí. A mí me gustaría, si usted, a 30 años de vender ese libro en lengua española, en lengua castellana, ¿pudiera usted transmitirnos, pensando que están todas estas generaciones, ¿cómo fue caracterizar la época en la cual usted produce esta, o promueve, o colabora, o ayuda, para que aparezca parte del pensamiento de Diego Lenguaje y lo pueda acercar al programa de la materia y de la carrera? Sí, quiero decirles que nosotros, los que necesitamos la carrera, no decimos maestros, no había psicólogos en la historia, no fue un laboratorio, fuimos médicos con interés en la misma vida, para decir que tuvimos que improvisar un pensamiento, y tuvimos que improvisar una didáctica, tuvimos que improvisar toda una técnica pedagógica para poder llegar a ser esto, y convergimos personas de distintas concepciones psicológicas, psicólogistas, gente que estaba dentro del pensamiento, ya gente que estaba dentro de otras corrientes, vivas, y se fue creando por ensayo y error. Y cometimos, no le fue para la menor duda, muchos errores. Uno de los errores que cometimos en aquella época fue una hipertrofia de la ideología, pero no de la ideología política, sino de la ideología psicológica. Creamos bandos y subbandos, fue el mundo de la hipertrofia de la pequeña diferencia, pero hoy se hubiera hecho un marquete, nosotros en aquella época. Y buscábamos con qué poder identificarnos en el mundo. Digamos, los psicoanalistas tenían el camino ya más trazado, los que seguían una corriente más cognitiva tenían que buscarlo. Y una de las cosas que yo encontré de enorme valor para mí, era uno de ellos, es el pensamiento de Vygotsky. El pensamiento de Vygotsky era un pensamiento cognitivo, donde entraba mucho también la psicología evolutiva, donde entraba también mucho la experiencia de infancia, que era la transformación del individuo. Y yo creo que el pensamiento de Vygotsky tiene hoy en día gran vigencia. Y les voy a contar una cosa que yo creo que es un momento curioso. Yo le he enseñado Vygotsky a psicólogos provenientes del guión sobre mí. Pero van a decir. Pero van a decir. Ustedes me van a decir, ¿cómo es eso si eso no es llevar carbón a Newcastle? Lo que pasa es que yo no lo conocía. ¿Qué es lo que piensas? Entonces venía con una sensación muy limitada. Y ahí había que poner el acento en gente de su propia cultura. Como Vygotsky. Como Vygotsky. Como Lubia. Es decir, que eran dentro de ese conjunto, lo que podríamos llamar una suerte de vanguardia humana. ¿Qué pasa es lo que nos trae hoy este muchacho? Que se ocupaba. Si es que está haciendo un hombre que está en el cuerpo. ¿Sabes a quién? No. ¿Ajuaga? 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 ¿Quién? ¿Ajuaga? No. 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 Bueno, no. ¿Golga? ¿Quién? ¿Quién está pensando? ¿Golga? 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 Mario Golder. Ah, Mario Golder. Mario Golder. ¿Qué idea? Hace mucho que no lo reviviste. No, no se le iba a revivir. Yo lo llamé porque lo llamé para invitarlo. Y no... Y le avisé que estaba aquí usted, pero él se le superponía con una actividad que no podía desembarazarse. Bueno, porque él estudió estos temas también. Sí, sí. Pero no importa. Yo le estoy tratando de responder a tu pregunta. Sí. Y la respuesta es esa, era una búsqueda de construir una psicología energética donde los elementos de tipo familiar, de tipo de desarrollo individual, lugar a lo mismo. Y por eso yo puse la centro de una psicología en general, no sé si es conocido ya, o en el libro. No sé si tú quieres agregar algo sobre esto a mí. No, no, no. Bueno, lo único que diría es que Vygotsky, sobre todo Vygotsky, tuvo mucha importancia, que tiene actualmente mucha importancia en el mundo, es el tema de desarrollo cognitivo, tanto Vygotsky como Piaget. Y en los dos convergen en el mundo, desde B puntos de partida diferentes. ¿Conocen a Vygotsky? Creo que sí. Estudiando, estudiando. Está estudiando. ¿Qué otra pregunta? Si es que eso te satisface, se hace cuenta. Comienza, comienza. Sí, por favor. Sí. Aprovechando que son todas figuras representativas de la psicología general de la facultad, quería preguntarle por una figura que está irremediablemente ausente hoy, que es Antonio Caparrós. Bueno, Antonio Caparrós murió, pero él tuvo un papel muy importante. Yo, este, Antonio Caparrós y yo estuvimos en aquel momento muy amigos. Y, este, enfrentamos juntos la dificilísima tarea de aprender para enseñar. Quiere decir que Antonio Caparrós fue profesor de psicología general 2. Y, este, me acuerdo de que muchas veces para preparar nuestras clases teníamos que leer y aprender. Es decir, hay una diferencia entre enseñar algo que ya se ha aprendido, ya se ha digerido, ya ha pasado por la práctica, a otra cosa que decís, bueno, tenemos que enseñar esto donde lo aprendimos. Y ese es lo que me da. Y ahí, Julio, Antonio Caparrós fue un papel importante. Yo pensé que ibas a nombrar a Lester. ¿Perdón? Cuando preguntó por una figura, pensé que ibas a nombrar a Lester, que tampoco es nada. Hola, un momentito, Lester, de quien tuve el honor de ser amigo. También fue un hermano para mi ser amigo, Antonio Caparrós. Lester, que era un hombre universal, de enorme cultura. Pero él venía representando otras corrientes. Él venía representando el psicoanálisis que estaba más hecho. Es decir, él enseñaba algo que ya había sido enseñado, que ya lo había aprendido. Y lo enseñaba muy bien. Y era un hombre, y yo podría decir, abierto a todas las corrientes. Pleger no era para nada una personalidad sectaria. Era una personalidad humanista también. Por eso, aunque yo venía de un campo que podríamos llamar cognitivo, ya venía de psicoanálisis, podemos entenderlo perfectamente bien. Con él y con él, con gente que no yo, también, por ejemplo. Era muy contemporáneo. ¿Hace poco que visitamos? Sí, Hernández estuvo en Jerusalén y dio una clase en una asociación de trabajadores de salud mental de lengua española que existía en Jerusalén. Y le creamos, le dimos la posibilidad de una tribuna para que la pusiéramos. ¿Qué es lo que me escribimos en Jerusalén y en Jerusalén fue mi primer maestro? Sí, yo tengo que decir cuál fue mi origen de la nación psiquiátrica. Más adelante divergimos con Jorge Tenón por motivos políticos. Pero nunca divergimos con un motivo político. Jorge Tenón, ustedes conocen la obra de él, sobre Robert Kieber, él era un hombre con una gran impresión psicológica. Y quería hacer algo diferente. Ahora, el comienzo de nuestro trabajo fue un robertier muy propio, ¿no? ¿Quién? El robertier de Tenón, fue un robertier muy de Tenón, ¿no? Muy bien. Pero que ahí era una metodología. Es decir, la psicología del héroe, entendido no como un fenómeno individual, sino entendido como un fenómeno de gente, de los sociáticos. Bueno, Jorge Tenón es mi primer maestro. Tratamos de desarrollar con él, o mejor dicho, él y nosotros, su salud, la psicología basada en los trabajos de Pablo. Ahora, esa es una línea que no digo demasiado. ¿Por qué? Porque Pablo es, sin duda, un fisiólogo de gran trascendencia. Pero construir una psicología sobre la base de la fisiología cerebral sola es imposible. Digamos, la fisiología cerebral es, sin lugar a dudas, social, pero hay que introducir elementos de tipo evolutivo, de desarrollo. Hay que introducir, ahí está Vygotsky, hay que introducir los elementos de la psicosocial, hay que introducir elementos de tipo también neurológico, hay que introducir elementos de tipo también neurológico, hay que introducir elementos de tipo también neurológico, hay que introducir para ir ubicando algunas figuras en lo que cada uno de ellos aporta. Y después, por supuesto, todo lo que viene de la psicología cognitiva africana y... pero por cierto, es un tipo de maestro que... ya les digo, si esas diferencias posteriores... que vosotros podemos... 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 Llegó a esta ronda en la época en la que nos reuníamos en dos líneas... como... Bouterman, Luchó, Escobar... para charlar sobre el proyecto de investigación. Bueno, en un momento dado se dio la posibilidad de crear un centro de investigación psicológica, cuyo dos... postulantes para la dirección... y por alguna circunstancia específica me dijeron... y yo fui tu secretario. Exacto. E intentamos desarrollar la investigación en la carrera de psicología. pero eso lamentablemente se quebró... porque empezamos un poco antes del 66... y en el 66 la mayoría de nosotros creímos. Mucho problema. La verdad que estábamos en la presencia ya. Sí, sí, sí. Casi bien. Ustedes Gilevich no están en ese grupo. ¿Quién? No. Ustedes Gilevich. Lu. Ustedes Gilevich. Urán. ¿Quién? 이라. Ustedes Gilevich él... ionen. Cook... o que exagida que dices... Kunoете. Kunата. Estaba. Me parecen desarrollos más intensivos, me parecen que realmente es una ilusión de la vida. Sobre todo cuando digo que es un desarrollo intensivo y nervioso, no significa que me identifique plenamente con el mismo modelo. Una de las cosas que aprendimos en este trabajo fue que aprovechar una línea de pensamiento, cuando tomarlo es un pensamiento de crear, no significa forzosamente una vida. A esto quiero decir, cuando se tomaban líneas generales, cuando se era analista, o se era reflexor, o en el sentido de Pablo, o se era partidario de una psicología marxista, por ejemplo, había una actitud de serlo en todo y no de filtrar lo que una persona puede dar a través de sus pensamientos y aprender de todos, aprender de todos y crear con eso nuestra propia psicología. Eso, al principio, no. En ese sentido, sin embargo, yo me siento heredero de una ideología de inicio de la carrera, que es una ideología francamente pluralista, y de cierto modo la sombra que está diciendo, porque lo que yo, como alumno, sentado del otro lado, percibía, era el asombro de que personas que pertenecen a las líneas muy diferentes compartían la misma fase y intercambiaran o interjugaran sus ideas. Estaba acordando, tus apuntos, que eran psicoanalistas, y vos querías que fueran psicoanalistas, por el doctor Pérez, y cuando Pérez cayó de Onasia, no sé si no antes, y el rey sorprendido, subió Onasia Migorena, que fue el primer profesor psicólogo de esta carrera. Y que, y si yo quería, que... Graduado en los años. Quería que siendo profesor, o como se llamaba entonces, tus apuntos fueran psicoanalistas. Bueno, te diré, mi política fue pluralista. Sí. Y en general uno tenía esa actitud de formar, para que era esa actitud. Sí. Sí, pero era el inventor del estetoscópico. Estaba ahí continuamente. Bueno, este... El... Y en general tres, lo recuerdo a Caparrós, que, claro, vos preparaba las clases, pero no se notaba. Parecía que toda la vida había salvado. Pero Caparrós tenía con 108 libros, y los ponía ahí, empezaban a confiar, este... Y armaba la clase allí. La idea del pluralismo, y de la consulta, y de la construcción colectiva, ¿verdad? Esa es lo que yo recuerdo de ese inicio, y lo que llevo a mí como... Mira, este... Yo entiendo que eso existe. Que existió. Pero cuando miro en forma retrospectiva, hace tiempo y allá veo, pienso que estaban todavía demasiado aterrados a líneas. Puede ser que después han sido peor, no sé. Si pasara 15 días acá, pensarías de otra manera. Porque cuando yo pienso, por ejemplo, hoy, en la discusión que hubo de quién iba a ser el director del Centro de Investigación, si yo era yo, pienso que era tan mucho tiempo que hubiera podido ser vos. Es decir, vale decir que admito y me alegro de que esa sea la imagen que vos recibiste del... Pero visto desde lejos no es tan perfecta. Había mucho de un súper ideologismo, y no hablo de un súper ideologismo político, sino de un súper ideologismo psicológico, psiquiátrico, es decir, que hacía que la gente se distanciara antes de haber asesinado todo lo que el otro le pudo. Acepto que vos lo viste así y me alegro. Pero yo lo veo con unos ojos más claros. Si fue pluralista, no fue lo suficiente. A eso diría. Cuando discutían entre ustedes, cuando discutían entre ustedes y yo, ¿cuáles eran los puntos de discusión? Es bueno, la línea cognitiva y la línea psicoanalítica. Pero no una búsqueda de lo que cada uno podía dar y de cómo podía hacerse una síntesis, de cómo poder desplazarse a los dos. Sino uno u otro, uno u otro. De modo que mi imagen es menos idílica que la tuya. También porque yo estaba del otro lado. Estoy teniendo mucho menos idílica porque pienso que, viendo el pasado, la hemos evolucionado. Así que mi imagen está empezando a ser menos idílica. No de aquello, sino de la prospección del tiempo. ¿Puedo hacer una pregunta acá, al fondo? En su experiencia, ¿cuáles serían como recomendaciones para que este pluralismo pudiera existir hoy en la facultad, por ejemplo? Yo diría... ¿Qué diría? En realidad estoy como las primeras épocas pensando qué es lo que hay que decir. Pero la cuestión aquí sería no tomar partido demasiado rápido. Es decir, cada uno tiene su orientación, cada uno prefiere algo, cada uno tiene su línea de desarrollo y eso es legítimo. Hay quien se inclina por la psiconave, hay quien se inclina por líneas cognitivas, quien se inclina por líneas experimentales de tipo fisiológico y cada una de esas cosas es legítima. Y yo no pido a la gente que no tenga orientación, yo no le pido a la gente que no tenga preferencia, yo no le pido a la gente que no tenga ideología. Lo que yo sugiero es no cerrarse, no cerrarse prematuramente, no transformar al otro que difiere en enemigo. Sino aprender a escuchar y aprender a aprender. Eso es lo que yo sugeriría en términos de aprender. ¿Cómo se hace? Lo que no se hace? Lo que no sepa es quiénes serán tus compañeros y nuestros profesores. Lo voy a decir, simplemente decir. Sí. Me llamó como profesores, año 60, de año 62, a Jaime Bessa, a Enrique Bouton, a Aranovic, ¿te acuerdas? Sí. A Tabasco Barra, ¿te acuerdas? Sí. Estaba Goldberg, por favorísimo. Estaba, ¿cómo es el tipo de medicina, secundarista? El Alto. El Alto Rubio, estaba Libro. Estaba Rafael Paz como adulto. Y además Rafael Paz en esa época publicó un libro, era joven. Sí, sobre psicotología que sigue. Clásico, clásico, clásico. El Marreca. El Marreca. El Marreca. El Marreca. Ah, que el Marreca, por Dios. Bueno. El Marreca la estupenda. Yo diría que el Marreca es la primera figura. Sí. Que no es la... Previa a la creación del departamento. Sí, sí, sí. ¿Qué es esa? ¿Y Marcos Victoria? Sí. Bueno, fue el primero. Victoria fue el interventor en la carrera de psicología. Fue el cara. Había ganado concurso en las cartas de filosofía. Y fue echado por los años. Francamente, no nos gustaba. Yo sé. Bueno, la Cátedra de Albreger fue alternativa a la de Marco Victoria. Fue la Cátedra paralela alternativa. La de la gente interesante, inteligente como todos nosotros. No los carcamanes que representaban Marco Victoria. Pero también... Sí. No solamente quería decir que había una tradición importante de trabajo psicológico en la Argentina. Eso es una cosa curiosa. Desde 1860, el libro de Teno, cuando estaban hablando, me hacía recordar los libros de Ramón Mejía sobre la psicopatología de los cerebrales nacionales. Esa tradición, me tengo la impresión, no se volcó a la carrera de psicología. No hay un corte. 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 Teno estaba un poco ahí a caballo. Y la carrera de psicología se originó el que empezó a un hombre. Salvo Isixson, que yo lo recuerdo siempre igual. Siempre grande. Siempre grande. ¿Qué edad tenía Isixson cuando yo lo escuchaba emberezado? Y qué sé yo. Tenía mucho menos de lo que yo me preguntaba en ese momento, ¿no? Pero la figura era... Hay un grave problema. Es que me he acercado de la edad que siempre me he presentado. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yo que tengo una edad para un poco más de lo que yo creo, que es que el psicólogo presentaba siempre que yo como los no sectarios, ¿no? Frente a... Tente mucho más, dormotizar. Esa es la sensación. De la persona. Sí, eso fue la impresión. De ahí me fresco. Pero tú, te quiero dejar terminar. No, solo la idea de que, al constituirse en la carrera, siempre constituyendo un grupo de gente interesada en estos temas, pero con un estilo innovador. Y yo suelo rodear a veces con que fue un congumbrado de personas que eran marginales de las instituciones de donde provenían. marginales de la APA, marginales de Gorda, marginales de la medicina, marginales de PC también, si me se me permite. Este... Con lo cual, creo que ahí se fue dando el espíritu crítico, y como contestatario también, que lo fuente, que es un íntimo de la medicina. Yo creo que sí. Y además me olvidé de citar otra tendencia que había en este tema. que era la de psicología general, la tendencia de la psicología clásica, experimental, que pretendía tomar para sí la representación general. y eso, eso fue lo que se congumbró. ¿Quién fue? Que digo que esa, esa presión que venía de filosofía y ley, para sostenernos laboratorios de experimentación, con los aparatos fantásticos que vivían en aquel entonces acá, importados en Alemania, en donde se quería, digamos, tomar ese seco, meramente experimental, de la línea de la experimentación alemana. Yo creo que lo rejuvenecedor de la creación de la carrera fue importar esa corriente que venía de la carrera. Claro. Pero dentro de eso, que podría ser el no rejuvenecedor de la carrera, que digamos que tembló que se podría oponer a ese tipo de psicología, experimental primaria también, había las diversas corrientes, con los vivos, con los vivos, con los habitantes, con los habitantes, que tampoco era un bloque único, sino era un poco, digamos, era un proceso de búsqueda. Yo, desde esta charla, quisiera que ustedes, los más jóvenes, tengan en cuenta el proceso de creación de la carrera, que no fue la continuidad de algo que ya existía, sino que fue una búsqueda por ensayo y error, donde algunos recuerdan más aspectos positivos, algunos recordaban positivos y también negativos, de espíritu crítico-retrospectivo, pero que fue una búsqueda por ensayo y error, hasta llegar, no a una conclusión definitiva. La ciencia no tiene conclusiones definitivas. La ciencia tiene procesos, procesos de desarrollo, tiene métodos y procesos de desarrollo, y nosotros introdujimos, con cierto éxito o no, un método y un proceso de pensamiento. Puede ser que lo que nosotros pensábamos entonces, de acuerdo a ese método, no sea lo mismo que ustedes deben pensar hoy. pero lo importante no es una conclusión, sino lo importante es el proceso. Para mí es muy grato encontrarme con ustedes, y especialmente grato encontrarme con gente que fueron mis ayudantes, y verlos hoy en la función de directores de investigación, o profesores, tiene una sensación que debo reconocer como solamente grata, de haber sembrado buenas semillas en buena tierra, si se me permite así. ¿Qué otra pregunta? Yo antes quisiera publicamente agradecer. No sé si he sido buena tierra, pero que ha sido buena semilla, sí. Si hay otro profe que había en aquella época, Nicolás Tavela, intento comenzar la de todas, que está acá todavía, Nubia, ¿te acordás Nubia?, que se llama Estadística, está acá en la facultad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y para mencionar el pluralismo desde ese inicio, Nicolás Tavela fue el primero en enseñar en la cárcel universitaria para psicología. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién fue? Nicolás Tavela. Nicolás Tavela. Nicolás Tavela. ¿Tú vos tenés contacto con la gente? Creo que mantenemos la cárcel de la cultura. ¿Por favor, Paqui? Mucho después. Están en la parte superior. Yo debo decir mucho después. ¿Es mucho después? Claro, porque era el lugar. ¿Qué es el sexo? Sí, sí, sí. Estaba en la materia de la psicología fundamental. Sí. No, no, no. Permítame. No, no. No, 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 no. Puedes imaginar. Sí, todos. Sí. Yo, sí. No, no. Entonces, esa clase, esa cátedra de psicología que me doy tres, era psicología del lenguaje. Seguramente ahora está siendo dada como parte de otras psicologías que tenemos. Pero nosotros, en su lugar, destacamos el punto de transformarla en una materia. Que todo el mundo lo daba libre, pero la materia esa no es nada. La vimos nosotros por primera vez. ¿Quién es el titular? ¿Quién es el tema titular? Yo tengo la carpeta de apuntes completa. Yo tengo la carpeta de apuntes completa en algunas partes y las doy en salud. Así que si la tiene, la tengo completa. ¿Y qué categorías están ustedes? En un psicoterapia, una pasantía en educación, marginalidad y violencia entre sociales. Si usted se la puede dar apuntes a este hombre, vos me lo vas a hacer legal en este momento. Sí, sí. Sí, me va a ser muy grato. ¿Será grato? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es un tipo de... Verse al cabo de 40 años es peligroso. Es una paquilla. Sí, es una paquilla. Es una paquilla. Es una paquilla. Es una paquilla. Pero estábamos, por favor. Sí, 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 la vista llega. ¿Y cómo pensaban los profesores de la verdad en esa materia cuando la amaron? ¿Cómo la...? ¿Tres? Ah, tres. Sí, al senador. Al senador. ¿A tres o dos? No, a tres. Al igual. A que no a tres. A la verdad. Evidentemente, la búsqueda de un contenido nos llevaba a una revisión crítica con las herramientas con las cuales estaban trabajando. Y hasta aquel entonces el papel que se le daba en la enseñanza al lenguaje, a los aportes que tenía allí, a los aportes que llegó y otros en el tema del lenguaje, era relativamente pequeño. Y nosotros quisimos destacar la importancia de la relación pensamiento y lenguaje. Dicho seis pasos, ese es el título de uno de los libros. Y... Bueno, fue eso. Fue eso. Supongo que todo el mundo está ahora de acuerdo con la enorme importancia del lenguaje. Entonces, es un título que está ocurriendo. A más respetando el pluralismo, tuyo y de la cátedra, fueron profesores invitados de Leroy Tumovsky, Ana María Barranachea, Juan Escobar, Celia Jokudovis, además de él, no de Google, de Isilson. Yo... Y dimos clases, ¿no? Este... Me acuerdo que a Isilson... Isilson dio la primera clase, ¿qué le dije ya, no? La primera clase, en la facultad, sobre teoría de mi formación. Un trabajo previo a George Miller a la mía, que me podría... Yo tengo también, si se me permite decir, que mi gran agrado, no solo de tener a mí, compañeros de trabajo aquí, sino compañeros de trabajo en distintas universidades, que realmente han llevado el nombre de la Universidad de Buenos Aires, p��des일 donde serían 아무�ridos que han brutales serias trasacegrame, como dice Emiliano. Por ejemplo, persona, que tipo que público . Dx. Por ejemplo, el beautiful gallomo un paribondo de pilotos, por ejemplo los Musical Breathos que han colocado en particular EN Some Duane, que hizo la educación a día como narco de la policía que vino a Medию y esa decía que hubiera tenido la educación desde que ellos eran mas limpios de la policía 7, por ejemplo, cuando lo conocen en el territorio de Omakabás, que son ahora personas que centralizan el trabajo de investigación en España, por supuesto, en Estados Unidos, en el fin, eso también es un elemento importante, pero es un elemento importante. Y una universidad se mira también por su contribución a las universidades del mundo, no solo por lo que hace para sí mismo. Y en ese sentido hay una representación argentina importante en distintos países, en parte por los procesos políticos que llevaron a una suerte de diálogo a Argentina, digamos que en el año 66 y después en el año 76, mejor no a la década, llevaron a mucha gente argentina que hubiera podido trabajar acá y afuera. Algunos de ellos regresaron, otros no. Pero aquellos que no regresaron han contribuido en el desarrollo del pensamiento psicológico con una línea característica. Yo diría que hay una línea característica del desarrollo de la psicología argentina de aquella época, que tal vez también está en esta hora, y que lo podría definir como una línea psicológica en la cual se juntan psicoanálisis, elementos cognitivos y muchos elementos de psicología social. Es decir, como lo que hizo que yo prefiero, que lo trabaje. Y yo nunca quiso ser profesor en la época. Yo lo he preguntado muchas veces. No soy lo suficientemente bárbaro como para aplazar a Ávila. Yo no pienso, no, si no, de ahí no es importante. Bueno, cuando vos preguntabas por qué, ¿no? Yo pensaba que estén en el millón, que eran dos personas que estaban detrás. De cabeza. Sí, sí, detrás de eso. Y cuando yo mencioné la existencia en Jerusalén de una asociación de trabajadores de salud mental, de lengua española, primero porque hay muchos psicólogos argentinos, y después porque hay una manera de pensar la psicología. Entonces, eso era como crear un ámbito en el cual se pudiera expresar esa manera de pensar la psicología. Como una metástasis, pero en buen sentido de la palabra. En buen sentido de la palabra. Porque metástasis antes de aplicarse al cáncer, se aplicó a las colonias griegas que partían de arena o de otro lugar y se instalaban en la psicología. Bueno, yo escribo, he trabajado mucho en dos temas. Un tema, la emigración. Nada raro, después de que yo me quedé en el curso de estudiar y a escribir sobre emigración. ¿Hay alguna relación posible? No la lenguaje. Esa es un tema que me interesa hasta hoy y sobre el cual he publicado. artículos, libros, trabajos, sistemas de emigración, salud mental, cultura, el encuentro de culturas, el encuentro de distintos lenguajes, el papel del lenguaje en la emigración, tomando en cuenta el trabajo de Weinreich, que seguramente son muy conocidos, pero es sobre lenguaje. Bueno, esos son unos temas en los cuales he trabajado y estoy trabajando. Y otro tema sobre el cual di clases fue una cosa aparte, terapias familiares, terapias breves. Yo di clases en la Universidad Hebrea de Jerusalén y también en la Universidad Pontificia de Salamanca. Tienen ustedes un poquito más de estudio de amigos, búsquenlo. Pero en la Universidad Pontificia de Salamanca fui profesor invitado durante 14 años. Era una felicidad para vos de estar en el Harael. Era una felicidad para vos de estar en el Harael, de ir a España. Imagínate ir a España un mes por año durante 14 años a un ambiente tan distinto que a mí me enseñó a ser mucho más brutalista y mucho más tolerante en el Harael. Yo me pudo dar cuenta de que he tenido saltos de fluir y de redancia a lo largo de la vida. Y a mí me enseñaba terapias breves y terapias familiares, pero al estilo de psicología. Cuando en España todavía no había ningún desarrollo psicológico, porque bajo la época de Franco no hubo. Y después hubo una apertura muy interesante y ahora por supuesto España ya lo necesita. Porque ella tiene su propia escuela y su propia salud. Floreciente. Bueno, eso fue un año en la Universidad Pontificia de Salamanca. Era lo que se llamaba un docente clínico. Trabajaba en aspectos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Bueno, ¿qué otra cosa estoy haciendo? Escribo. Escribo sobre diversos temas humanísticos, etc. Pero en materia psicológica y espíritu sobre todo sobre temas culturales de la Universidad Pontificia. ¿Y tu tarea en el área gubernamental respecto a la migración? Los proyectos de migración, de inclusión de poblaciones con culturas muy disimiles. Este es un tema del mundo. En el cual también podría decirle algunas palabras. La cultura natural. Esta cultura cultural y que ha trabajado sin disimplinencia de la cultura. es la pandemia. Porque cuando hay un medio multicultural, uno no puede partir de que la persona que esté delante pienso acerca de los problemas psicológicos. Uno representa una línea y el otro puede representar la situación de la vida completamente misma. Yo tengo anotado un día de trabajo, yo dirigí a un clínico de salud mental, pero también sobre todo para leer, para estudiar la costecía digital. Y tengo registrado un día en el cual vinieron a verme seis personas, cada una de las cuales hablaba un idioma. Pero no era cuestión de un idioma, sino que un idioma es un vehículo de una cultura. En esa clínica nosotros recibíamos pacientes árabes, recibíamos pacientes únicos de los más diversos países. Y nos arreglábamos como podíamos. Pero si alguien viene y habla un idioma más o menos corriente, habla español, habla inglesa, habla francés, habla árabe, habla ruso, habla alemán, son problemas, son idiomas que alguien que los conoce en un equipo de trabajo. Pero si viene un señor que habla tanto, que es un idioma de los judíos del caucas, que para consuelo mío puedo decir que se parece al terza, pero eso no me ayuda demasiado. Entonces, este señor viene con un hijo, y el hijo traduce lo que le pasa al padre. Y yo me digo al hijo lo que yo pienso, lo que le pasa al padre. Y si entre lo que le pasa al padre y lo que digo yo hay alguna relación, no cabe en ese sentido la menor duda. Pero no es solo eso donde el problema estaría en el vehículo de comunicación. Si no, hay un problema conceptual traducido. Una visión de mundo. No es solo humanamente un problema de traducción. Hay una visión de mundo. Y yo recuerdo haber recibido un par, precisamente un par de pacientes de terza, cuya esposa, la mujer, una pareja que estaba deprimida. Y yo les pregunté una de las preguntas más elementales que puede hacer una persona aquí cuando trata a una persona deprimida. Si alguna vez en la vida tuvo ideaciones suicidas. La gente se me indignó. ¿Cómo puedo hacer una persona deprimida? Hay normas culturales. Uno viola sin querer. Uno violenta al otro sin querer. Y rompe la relación terapéutica por errores de conocimiento. Y yo no sé si lo querés explicar. No, no quiero. Pero este Chola, mi esposa, que es lo mejor, como dicho, ha hecho un trabajo comparativo de la adhesión al tratamiento de distintas entidades étnicas, subtecnicas. Y hay gente que sigue los tratamientos con mucha mayor facilidad, porque su concepción del mundo coincide con la concepción del mismo técnico. Y otra gente que sigue dos o tres o cuatro veces y no entiende qué es lo que se quiere hacer con ellos. Supongo que lo mismo se puede dar también aquí, en otra escala, cuando se trata de pacientes que vienen del interior, o de pacientes que vienen de alguno de los países de micrófono, donde evidentemente puede haber concepciones del mundo de la gente, sobre todo concepciones de qué es lo que se espera del medio. Bueno, tal vez a esta altura, después de haber visto todas estas verdades, que vienen del medio. Yo quería recordar una escena, porque acá se mencionó a Borlás, se mencionó en el año 66, y todo lo que vimos para que se nos acompañó a Borlás. En 1966, una de las tantas intervenciones que tuvimos cuando nos terminó, en una renuncia proactiva de los efectos, la inmensa mayoría de los primeros, de todos los direitos, todos los trabajos. Y eso murió así hasta el 68, y los psicólogos empezaron, empezamos a alarmarnos, y Juan tenía el destino de la carrera de psicología, y comenzó a surgir en el seno de las acciones de psicólogos, un movimiento de recuperación de la carrera. En el año 67, en el 68 se acuerda el regreso a la universidad total por, digamos, una decisión tomada por el colectivo profesional. Y la decisión implicaba que los profesores que habían sido titulares de las cátedras, se les eximía de ese compromiso, lo digo de esta manera, y que quienes estaban en el rango de, no creo que al punto, sino un jefe de trabajo práctico, ayudantes, regresarían. Ahí fue donde Borracchi, que era el asistente de trabajo práctico, se hace cargo de una materia que representa a esta psicología fundamental. que era una decisión política de la comunidad de psicólogos, implicaba la cancelación de un compromiso asumido de renuncia, a la universidad, y mientras el gobierno no había cambiado, entonces, en función de la recuperación de la carrera, se decidió que se volviese a las facultades, pero los titulares quedaban eximidos de ese compromiso. Ese, eso fue en el año 68, acá en González Ríos, dicen, más adelante... Usted era que se quedaron por el presidente. Ah, sí. Entonces, más adelante, en una reunión de cátedra, donde estábamos todos reunidos, con Borracchi, con Marta Berlín, Arari, que era jefe, George, sí. Estábamos conversando, y estábamos conversando de que nos habían intervenido la cátedra, ¿sí? Y con todas las dificultades y temores y discusiones acerca de si nos vamos todos o si nos quedamos todos, ¿verdad? Y en eso entra González Ríos, que era un señor muy alto, que además venía con una almohadita siempre, porque su crema no hay desde el momento. Y su primera intervención como psicólogo, encargado, o asumiendo la conclusión de la cátedra, puede decir, continúen como si yo no estuviera. Una clara intervención psicológica, ¿verdad? Este... Era un estudioso de la psicología. Pero, bueno, ese continúe como si yo no estuviera, es un poco el modelo, el modelo del tipo de psicología. Pero lo que iba a hacer, en el año 68, antes del regreso, habiéndome volátil ofrecido a entrar en la cátedra, me fui a Uruguay, donde vos estabas, y me fui a pedirle opinión y permiso para ingresar en la facultad. Y vos me dijiste que sí. Cosa que nunca te perdonaría. Oye, aunque tú no me lo perdones, tú entiendo, pero si tú no me lo perdones, Gracias. 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 Gracias.